Monster, eh? Dicen que si lo tomas todos los días de una semana y a la siguiente semana no lo tomas un día te conviertes en un monstruo Para algunos dinosaurios que todavía no se hayan dado cuenta al parecer Twitter está arrasando con todo lo que vendrían siendo las redes sociales de hoy en día Se los juro, ya casi tienen que pasar dos días literalmente para que yo pueda tener alguna notificación en Facebook Digo, es eso, me estoy quedando sin amigos Que la neta no creo Como sea, el caso es que recuerdan cuando Twitter era un lugar para hipsters nada más No, seguro que no lo recuerdan porque ustedes no son hipsters Son como los hippies del siglo XXI Y aparte ellos ya emigraron a Tumblr hace mucho Pero a pesar de que Twitter está demostrando ser una red social efectiva y minimalista y ciertas cosas que Eh, sí, ya saben se me enojan A huevo Sí, hay cosas que se me hacen bastante desagradables que están sucediendo ahí Y bueno, esas son las 5 cosas que me revientan de Twitter Y empezamos Número 1, tweets largos El Twitter está caracterizado por el posteo de estatus cortos ¿Por qué madres quitarle esta sencillez? La hueva de tener que meterse a otra página para leer Una de dos Un tweet que necesita de otra página para completar dos o tres palabras O una pinche tesis Para eso existe Blogger Para que pongan todos sus grandes escritos filosóficos Dejen al pajarito ¡Pásame! Número 2, la actualización de mensajes directos O mejor, bueno, así dos Como los tenes Güey, neta O sea, para muchas personas es muy fácil tener Twitter Y todo ese tipo de aplicaciones para Twitter Pero para personas como yo No A mí me gusta tener una página abierta Y así de sencillo Porque no se atora tanto mi computadora Pero casualmente por accidente Alguna vez llego a dar actualizar a la página que tengo abierta De Twitter Y resulta que me llegó un DM hace dos horas ¿Qué pedo con eso? O sea, y si es una urgencia ¿Qué hago? Ok, yo creo que si fue una urgencia Probablemente me lo harían por teléfono Y no me mandaría un DM Esa es una falla muy grande Y no solamente en la página de Twitter Sino que también en muchas de las aplicaciones También incluyendo la del iPhone ¡Mal! 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 Así que consejo Denle refresh O actualizar una vez cada 15 minutos Porque si no luego ni cuenta Se van a dar cuando les llegue un mensaje Número 3, la gente que pide follow Pero yo les voy a dar follow Cada vez que le pidan follow ¿Por qué lo hacen? Neta, no les sirve absolutamente Nada Yo cuando pido que me siguen en Twitter Es para aquellas personas que estén interesadas En saber qué pedo con no me revientes Cuando se va a subir un nuevo video O algo más, no sé, personal Eh, el creador Y la persona que lo maneja O sea, yo O si no les digo que vayan a la página de Fans Porque me caga mucho esta palabra Pero no les ando rogando Porque me sigan Ustedes, neta Muchos, muchos de ustedes He tenido que bloquear fácil a 30 personas Para que me dejen despamear masivamente Porque están muriéndose por un follow Y así Ah, no O sea, todo el mundo sabe que el spam no está chido ¿Ok? A menos que yo lo ordené y sea para un famoso Es como rogar porque sea tu amigo en Facebook Simplemente no está chido ¡Pinche momón! ¡Deberías hacer lo mismo! ¡Por ellos son tus seguidores! ¡¿Y qué en dicha he hecho?! O sea, en ningún momento creo que alguien haya dicho Que eso es lo que se tiene que hacer Y luego, ¿para qué sigues a alguien Que te harta simplemente? O sea, alguien que no te gusta lo que escribe ¿Para qué? ¿Por quién lo sigues? A mí a veces me dan ataques de ocio Y me pongo a tuitear todo el día Y hay gente a la que le molesta Simplemente no me sigan y ya Si te molesta, no lo hagas Punto Es completamente inútil Y están como todos esos cabrones que dicen Ah, no mames, estos videos apestan Y la chingada Cuando bien que están suscritos a tu canal O sea Punto número 4 Hashtags innecesarios Neta, todo lo que hagan en el día No tiene necesariamente que ser un tema Y menos esperes que tu desayuno, comida o cena Se convierta en trending topic O sea Ya si fuera un licorio que salía volando por tu ventana Que tenía encajados unos waffles en el cuerno Pues Es muy diferente El hashtag para aquellos que no sepan Es el signo de gato O el gato Yo sé que tiene otro nombre Pero para que te digo cuál es Y no le vas a decir así Signo de gato pendejo Y luego hay cada hashtag estupidísimo En contra de cualquier cosa Tirándole a políticos A religiosos A artistas O sea Realmente lo que queremos hacer de esto Me dan asco Háganlo divertido Y entretenido para todos Algo ingenioso Yo sé que muchos lo utilizan como noticiero Incluso crónica Pero el hecho de que estés viendo fútbol No te hace comentarista Pendejo Y mucho menos director técnico Gato quisiera hacer portería Para que me la mentira Chicharito Gato viendo el fút Gato comiendo fút Gato en el fút Y la chingada O sea No es el caso No para todos se tiene que utilizar Güey neta No es necesario Y número 5 La gente Si otra vez La gente Pinche gente Si hay algo que no soporto Es a la gente que tuitea Déjeme No lo soporto No lo soporto Pero saben que es lo peor de todo Es que yo tengo que recurrir a lo mismo Porque si no lo pongo La gente no los checa Te mandé un DM Para decirte que tienes un DM Y luego te tuitea esto Para que te pasen los DMs Es un círculo Y es un cuento de nunca acabar La gente tuitea Cada pinche mamada Mi perro se está comiendo tacos Y saben que es todavía más peor Que yo también lo hago Porque el ocio me orilla hacerlo La gente que nada más se la pasa tuiteando indirectas Ya no te quiero ver nunca jamás Yo también lo hago La gente que tuitea en el baño Yo también lo hago La gente que tuitea cosas como Estoy muy feliz Y al mismo tiempo Muy enojado Pero tú nunca vas a saber por qué Porque no te estoy explicando por qué Y aparte solamente quiero ser bien interesante Yo no Yo también Yo también lo hago Me cagan Y saben que Pensándolo bien Yo también me cago Ok creo que tengo que admitir Que últimamente me he estado volviendo un poco Un poco más tuitero de lo normal Digo creo que lo menos que tengo que hacer Es admitirlo Porque yo soy culpable De muchos trending topics Innecesarios Soy culpable de muchos tweets En ratos De Ratos de ocio Creo Creo que estoy Creo que estoy mal Creo que Que por fin puedo admitir Que estoy No no es cierto No 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 Ustedes son los que están mal Siempre están mal ustedes Y lo saben Y vamos a tuitear eso Todos ustedes Están Mal Todos ustedes están mal Están mal Todos Ustedes siempre van a tener la culpa De absolutamente todo Ya yo sé Está botando la canica No no Claro que no O sea No 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 se le está botando nada Para nada Si Has estado pasando tanto tiempo Criticando todo lo que la gente le hace Que simplemente Tu Ratón ya no quiere correr más Dentro de tu cabeza Estás pedo Todo el tiempo Ok creo que eso explica todo En fin gente Bueno yo creo que Esto fue todo lo que tenía que decir De Twitter Y creo que hoy yo tenía las de perder Pero Este Bueno Que más me queda Por hacer que Decirles que van a revivir Viejos canales Que teníamos Ya saben La cubetona Y Panchabriopolis Ya que tengo teléfono Otra vez Que puede grabar Cosas bonitas Mientras yo estoy Lejos de la computadora Van a poder estar viendo eso También en el canal De Panchabriopolis Les dejo aquí el canal Y la cubetona Voy a empezar a subir Cosas divertidas Para todos Si así La verdad no tengo idea Que voy a subir Pero ya voy a empezar A utilizarlo otra vez ¿Les parece? Yo no entiendo La verdad no hay De verdad El caso es que No hay caso No sé Nada más estoy hablando Para hablar Todo esto lo hago por ustedes Y espero que les esté gustando La manera en la cual He estado subiendo videos Como cocainómano Ah y también Les tengo un pequeño anuncio Así muy chiquito Chiquitito Sigan a mi hermano Mi hermano es como yo Pero más chiquito Si así Siganlo Ya Así que yo soy Eño Gutiérrez Y me despido Serága tuyo ¡Ahhh!